Tell me how I'm supposed to be with no air y también la agenda de la gente de la región. Así es, días pasados presentábamos en conferencia de prensa esta nutrida agenda para lo que está siendo el mes de diciembre, para lo que queda de estos días, y para todo el mes de enero y todo el mes de febrero. Y así empezamos, en aquella oportunidad presentábamos lo que iba a suceder, como efectivamente lo pudimos hacer, el Día Internacional de los Derechos Humanos, que iba a ser afuera, el tiempo no lo permitió, tuvimos que hacerlo adentro de Medioteca. Luego continuamos estos días el homenaje al maestro Alberto Bacci, que realmente fue un gusto enorme poder homenajear a una persona que ha hecho de la música ciudadana y del tango una pasión y ha incentivado a tantos jóvenes, Caro, las formaciones que pasaron, las bandas, la propia orquesta de música ciudadana está conformada por muchos y muchas jóvenes. Y eso ha sido una huella y una siembra que ha hecho el maestro Alberto Bacci. Así es que, bueno, ahora vamos a continuar con la Navidad en el pago, ahora en estos días vamos a continuar con eso, que vamos a cambiar de sede. Vamos a, si recuerdan, íbamos, lo hacíamos en la esplanada de la catedral, ahora vamos a mudarnos a un barrio, al barrio Meguino, en la parroquia de Lourdes, lo que los vecinos conocen como la parroquia del Padre Hugo. Allí vamos a hacer Navidad en el pago. ¿La motivación para este cambio? Bueno, queríamos generar a otros vecinos, si bien están invitados todos los vecinos y vecinas de la ciudad, en la parroquia de Lourdes sucede la escuela de música del Ser Arte y Parte, de nuestro programa cultural Ser Arte y Parte. Y la verdad, la familia se ha sumado a esa escuela, a la práctica, al aprendizaje de instrumentos, pero se ha sumado muy fuertemente. Y notamos que hay una adhesión al arte y a la cultura y a la música. Eso nos hizo pensar en la posibilidad de que un escenario distinto al de la catedral, no porque aquí no sucede, no fuera mal, sino que en un barrio, nunca lo habíamos hecho y queríamos proponerle a la ciudad mudarnos hacia aquel sector y proponer la Navidad en el pago, la misa criolla, en un lugar que sigue siendo un espacio religioso. Esto quizás también le permita que se sumen nuevos vecinos, ¿no? Quizás por la... Seguramente, seguramente, seguramente. Y lo que nos hemos dado cuenta es que disfrutan mucho de la música. Si vos vieras los niñitos, niñitas pequeños aprendiendo a tocar violín, o la guitarra, el papá con sus niños, con sus niñas, la familia, hicimos un encontradero hace 20 días atrás. Encontradero es el nombre que le damos al encuentro de la Escuela de Música y allí cada espacio de aprendizaje muestra lo que hace. La cantidad de gente que fue, que nos acompañó, fue increíble y fue muy hermoso. Por eso, ese escenario lo analizamos como un escenario muy interesante para la familia del sector, pero para toda la ciudad. Así que, bueno, más o menos con esto vamos a terminar diciembre y luego ya entramos en enero con una agenda muy, muy importante. Arrancamos el 9, creo que cae domingo, el primer domingo o el segundo domingo de este año con el Festival del Acordeón. Vuelve el Festival del Acordeón. Enero ya 2022. Exactamente, ya enero de este próximo año. Luego continuamos con el Festival de Tango y dejamos el tercero de los festivales que es el multicultural con música de Córdoba, música caribeña, ya para el final de la temporada. Ya finalizando febrero vamos a hacer ese tercer festival que ojalá el tiempo nos acompañe. Pero allí no más seguimos con los fogones folclóricos al frente de la gruta, un espacio que también convoca naturalmente a vecinos y vecinos de nuestra ciudad, a la familia, a los amigos. Eventos tradicionales que además permiten que se incorpore toda la familia sin distinción de edad. Absolutamente, absolutamente. Y en relación a lo artístico, en estos fogones folclóricos invitamos a los cantores y a las cantoras de los barrios. Hay cantores y cantoras muy buenos en los barrios que quizás no tienen otros escenarios y allí ante una cantidad de público importante porque se junta mucha gente que digo esto y digo también que vamos a estar permanentemente cuidando la cuestión sanitaria porque la pandemia no se ha ido, no se ha terminado. Entonces, vamos a estar cuidando y sugiriendo permanentemente los cuidados. Bueno, allí todos los jueves de enero y todos los jueves de febrero vamos a estar con los encuentros pero los miércoles al frente del poli vamos a estar en el escenario Maynardi allí con música o musicales en la costa. Ahí también invitamos a algunos cantores pero la característica es que quien se anime a cantar se prende, agarra el micrófono y con pistas disfrutamos de un muy buen momento. En enero los viernes también en el patio de Medioteca vamos a estar con ajedrez. Nuestra escuela de ajedrez que funciona en Medioteca durante todo el año va a poner va a sacar sus tableros de ajedrez y para quien quiera disfrutar en esa sombra magnífica que se ha generado allí en el patio de Medioteca Eso es de manera libre sin una inscripción previa De manera libre el que llega hay un tablero disponible o espera un rato y empieza a jugar o a aprender va a ser una instancia de juego y de aprendizaje van a estar los profes Pablo y Juan que son los que conducen la escuela y allí entonces vamos a tener esa instancia y dos actividades para la familia que va a organizar dos actividades artísticas dos eventos en enero y dos en febrero que va a organizar Medioteca para la familia para los socios de la biblioteca y para quien quiera vos sabés que cuando la biblioteca hace un evento es como que hay un público deseoso y expectante de lo que se genera en Medioteca y cada cosa que hace la cantidad de gente que va es increíble así que bueno ahí tenemos que se presta el lugar las instalaciones el tiempo mira están planteados afuera si el tiempo lo permite si no abrimos el espacio ese el salón quitamos las mesas las sillas y hacemos un salón enorme y allí recibimos a la gente así que bueno eso en enero y ya vamos a entrar en febrero una grilla súper nutrida que va a demandar mucho trabajo por parte de ustedes durante toda la vacación vos sabés que cuando todo el mundo se dispone a descansar la secretaría empieza a diseñar una apuesta que exige mucho trabajo muchas horas o lo exige también la ciudad estamos en un nivel turístico y sobre todo en esta fecha donde exige diferentes propuestas para toda la familia ya sea los jóvenes los niños que pueden ir con los padres los adultos mayores mira Villa María es cierto lo que decís porque Villa María tiene una gastronomía de calidad tiene servicios de calidad en realidad espectáculos la vida artística no solamente lo que hace el municipio hay asociaciones independientes de la danza del teatro de la música que van a ofrecer en esta temporada muchísimas actividades también y todo eso atrae y Villa María entonces se transforma en un centro de propuestas culturales artísticas que hace que de parte de la municipalidad y nuestra secretaría en particular pero también el área de seguridad el área de obras públicas el área de salud todo el nivel de actividad sube en estos meses que son muy intensos y donde la gente disfruta mucho de los espacios públicos sobre todo disfruta mucho de los espacios públicos y así nos encuentra enero y así nos va a encontrar febrero además con otra cosa que va a suceder en febrero retomando el Costa Explota del 3 al 6 anunciamos la fecha pero ahora en unos días vamos a anunciar qué características va a tener el Costa Explota cuántos artistas o grupos y si yo te digo eso caro no no vamos a tener más de 30 grupos artísticos pisando el escenario del Costa Explota allí con la misma mecánica de siempre vamos a hacer una convocatoria es una actividad que organizamos con el instituto de extensión de la universidad nacional con ellos en una sociedad muy fuerte que hemos podido conformar el Costa Explota va a tener hay un número en particular que yo sé que se va a estar presentando porque lo tiraron acá y estamos conectados como adelanto a ver la sinfónica ah bueno sí los elencos bueno la sinfónica es compartido la administración entre el municipio y la universidad además es un espectáculo increíble sí ellos si mal no recuerdo van a hacer un tributo a Soda Estéreo que lo he escuchado ya lo están ejecutando ya y es maravilloso así que bueno pero los otros elencos de la universidad también van a estar presentes en el Costa Explota y la danza el teatro la música los DJ artes combinadas que mezclan en un mismo espectáculo la música la danza el teatro bueno de eso va a haber bastante con una técnica importante del día 3 del jueves 3 al domingo 6 arrancaremos tipo 20 horas y hasta las 2 de la mañana previo a las grandes noches del anfiteatro todo eso en el marco del recorrido Peñero y previo a las noches del anfite así que bueno dos espectáculos más de biblioteca en su sede para para que la familia disfrute vamos a estar trabajando en algunos municerca también con programas de lectura y con espectáculos artísticos propio de los diferentes barrios en los diferentes barrios exactamente en una coordinación entre el área de inclusión y territorio y la Secretaría de Educación y Cultura así es que bueno y ya como te decía para terminar febrero vamos a estar el 27 si mal no recuerdo caro si me equivoco disculpen pero es el último domingo de febrero que vamos a estar cerrando la temporada con el tercero de los festivales que es el multicultural cuarteto y música caribeña batucada y algunas cosas más que van a estar muy interesantes y algunas sorpresas más bueno se viene una agenda muy nutrida mucho trabajo tienen por delante y resaltar esto de no solamente tener actividades los fines de semana sino también a lo largo de la semana ¿no? porque digo mucha gente en vacaciones o mucha gente que se extiende los días en verano y son las 8 9, 10 de la noche terminas de trabajar y van a ver espectáculos para poder bueno hace unos días y esperar hasta el fin de semana claro hace unos días el jueves 16 Tecnoteca presentó su Tecnofest que es un desarrollo de todos los los trabajos y ha sido una serie de propuestas de mucha interactividad con el público y que la verdad ha estado maravilloso bueno la verdad felicitaciones mucho trabajo por delante los mejores éxitos y ahí estaremos también para acompañarlos y para poder difundir cada uno de los eventos bueno gracias a ustedes por estar siempre allí disponibles a comunicar y a transmitirle a los vecinos y vecinas que en definitiva son los destinatarios de todas estas acciones así que bueno muchas gracias y a disposición chao chao